Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguerme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme Quiero proponer un brindis Por los artistas indies Los que siempre hemos vivido en recesión y crisis This is mi momento va llegando lento Si llamo a tu puerta y nadie me contesta Me daré la vuelta contento Pues desde pequeño siempre he sido rechazado Sé jugar solito a las pelotas Y nadie a mi lado que te vende Tendré un tren Si se precisa porque este men sabe hacer bien Solo una cosa escucha He venido pa' gritar game over Tú no sabes ni cantar un cover No importa la manca rota Tengo mi canta rota Cada tema es importante joven Yo no vengo para dar lecciones Solo quiero regalar canciones Soy un hombre de mis hijos Llévate con tu vinilo Yo me quedo en las redes sociales Gano batallas Como B-Rabbit Rompo murallas Solo miradme No se han dejado pasar su fiesta En falta que hace Mira que party nos hemos montado Este es el resultado Pa' que has preguntado Nos hemos juntado solamente lo mejor de cada casa No nos pude ya pararnos Vamos a contaros Ya estuve en el lodo Sé que eso está solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender A conocerme Hoy más bien Aquí estoy Pongo en jaque al que me pretenda parar Yo no soy Al que la presión le hará dar marcha atrás Así que yo te aconsejo Que pienses dos veces la estrategia que vas a usar D-M Viene con la fuerza de un puto volcán Te follaré lento Y a doble tempo Te dejo sin argumento Siente como el nivel sube después de cada parrafada que suelto Y es que me arrastraron por el suelo Pero eso ya quedó atrás Vengo a demostrar que todo el que cae Puede levantar Fuck it Te digo a la cara Tú a mí no me representas Hoy vengo más fuerte que nunca Con estas tres fieras Abre bien los tímpanos Que te lo diré con descaro Haremos de matos un jodido imperio Tenlo claro Y desde cero Llegar a la cima Ese es el reto Tres palabras No me falles Me dijo el espejo Así que como una bala voy a por el sueño Que me acompaña desde pequeño Pisando fuerte sin peros Y por supuesto sin miedo Porque Ya estuve en el Lodo Sé que es estar Solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo alguien me acaba A ver Un poco de De polvo Recuerda que Que Somos Que la experiencia Me haga aprender A conocerme Hoy no siempre Voy Provengo de una familia humilde Yo Mis padres siempre trabajaban de sol a sol Pasaban las horas a solas en mi habitación Y así es como se desarrolló mi imaginación Jaja Voy En casa no me apoyaba ni con la música Por eso tuve que aprender a navegar contra corrientes sin ayuda pero ahora lo agradezco Créeme Mi viejo Siempre fue duro Cuando me pecaban en la calle no me consolaba Solo se enojaba y me gritaba Deja de llorar joder Defiéndete Mi infancia Mi adolescencia Fueron dos batallas sin clemencia Sé que hubo mucha violencia Pero me hizo fuerte la experiencia Pues nada me ha sido dado Todo lo que tengo lo he sudado Y gracias a ese pasado Ahora soy un tipo Reparado Voy a tirar la velocidad que me dé la gana Y si me entiendes ya nadie me gana Así que nunca me compares Puedo vacilar de parlazadas increíbles En directo lo defiendo No me hago como todos Ahora mira como pegan mis palabras Sin tu cara dejando de la morada Ya no se te ocurre nada Que se pueda comparar a este titán Que se llama Iván Tú llámame Santa Flor Ya estuve en el lodo Sé que se está Solo Y ya no tengo miedo a caer Ahora sé cómo erguirme otra vez Un gozo de Pulvo Recuerda que Somos Que la experiencia Me haga aprender Va A conocerme Hoy más que ayer Primera toma cabrones Esto es profesionalidad Magnos